¡Eso! educarlos y estar divertidos, todos juntos en familia y por eso nuestro querido Chef Carlos va a cocinar con todos nosotros. Lo importante es poner a participar a ellos en lo que nosotros hacemos en la cocina y más ahora mismo que están de vacaciones. ¡Claro! Porque todos ellos lo ven como si fuera un juguete. Entonces bueno, no cohibirlo a ellos y que ellos participen para seguir trabajando y haciendo estas recetas. ¡Me encanta Chef Carlos! ¿Qué nos vas a preparar hoy? Pues vamos a preparar albóndiga pica piedra con espagueti ratatá. ¡Qué rico! ¡Muy rato está! Mira, yo me voy a llevar a Milena y a Helen y vamos a ser sus asistentes desde acá. Yo me quedo con mi ayudante aquí, Lucas. Mira, lo importante es que vamos a hacer, aquí tenemos una harina de carne molida y tenemos el pan molido. Ligamos la carne molida con el pan molido y los dos huevos. Es una carne pica piedra con... Es una carne pica piedra. Entonces lo que pague aquí, mira, mira, es muy fácil esto. Mira, ya esto es para hacer la albóndiga. Mira, igualmente que lo pusimos a los niños a participar. Mira cómo están en su mesita haciendo las... Claro, haciendo las albóndigas. Así ya hacen su bolita. Mira, mira qué rico. Oye, lo mío es de familia que cocinen mal. Porque mi hermana creía que las albóndigas se hacían solas en la casa. O sea, que la bolita se hacía sola. No es bueno agregar el pan, ya el pan que tenés. Mira, mira. Mira lo bonito que queda. ¡Oh! Entonces ya ponemos a los niños ahí. A ellos, esta es la albóndiga que estamos haciendo, mira. Todo en ese mismo tamaño, ¿no? Supongo. Claro que sí. Mira, aquí tenemos a mi ayudante, Lucas, que me va a ayudar. Mira, aquí agregamos dos cucharaditas de Aliboy. ¡Oh! Me estoy preparando el pimiento. Aquí mi ayudante me está preparando. Bueno, aquí le agregamos los pimientos y la cebollita. La cebollita. Sí. Luego le agregamos el ajo. Buen ayudante que tengo yo. Sí, claro. Es muy importante en todo esto ponerlo a ellos a participar. A participar. Sí, mira. Aquí le agregamos el orégano. Ya sofreímos estos ingredientes. Mira que lo vamos sofriendo. De esta manera. Esto es muy fácil. En el sofrito de la salsa siempre está el gusto de la comida. Ajá. Cuando sofreímos los ingredientes, tales como la cebollita. ¡Ay! ¡Cómo huele! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! Es lo que nos da la constancia a nosotros de hacer una buena receta. ¡Ay! Este es de hambre, ¿verdad, Nico? ¡Si te veo! ¡Está calita! No, este está buen día. Mira, mira. Mira. Ya estos ingredientes sofritos, mira. Aquí le agregamos lo que es la salsa de tomate. Mira que rico. ¡Mmm! ¿Esta puede ser de lata, Chef? Claro que sí. La puede ser de salsa de tomate en la batidora, en la licuadora. Ok. Mira, mira que rico, mira. ¿Y va? Sí, la salsa. Esta salsa la podemos usar para los espaguetis ratatá. Igualmente también que la podemos agregar en la algodiga. La pueden hacer de pollo, de toiti o de pavo, como quieran llamarle. Y ahora la estamos haciendo de carne de res. Mira. Mira que rico está la salsa. ¡Nos huele delicioso! Sí, mira. Aquí le agregamos la sal y pimienta al gusto suaca. Sal y pimienta. Y le agregamos las cuatro ramitas de albahaca para la gente flaca como la Patricia. Y aquí también, mira, le vamos a ver a mi ayudante. Mira, aquí le agregamos también a la salsa el queso rallado. Mira que rico. ¡Mmm! Mira, mira. Mira, te das cuenta en pocos minutos ya como tenemos ya la salsa. ¡Facidito, rapidito! Mira, esta es una receta muy fácil, muy práctica también para hacer en la casa y compartir siempre con los niños. A ver, las pequeñas ya hicieron las albóndigas, así que las traigan. Vengan mis amores, traigan las albóndigas. Bueno, y las albóndigas ya están. Yo le di tres minutos y mando. ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a llevar las albóndigas! ¡Miren! ¡Qué bien hechecitas! Bueno, ya hicieron las albóndigas. Bueno, ustedes saben que siempre como magia de la televisión agregamos las albóndigas a 375 grados aproximadamente por 20 o 25 minutos. Luego ya las albóndigas hechas. Ya aquí tenemos las albóndigas. Mira qué rico. Y aquí ahora vamos a compartir lo que es el plato. Mira, mira, mira lo fácil que es. Mira. Los espaguetis. Mira, aquí tenemos, ya agregamos los espaguetis. ¿Quién sabe cuantos los espaguetis están? Sí. Si lo tiran y se pega en la nevera, ya están. ¿En la nevera? A ver. Sí. Allá. Allá. Tira uno, tira uno, lo vienes. Lo vienes, lo vienes. Lo vienes, lo revienes. Lo ganes, tu fuerza. Omg значит que le faltó fuerza. Le faltó fuerza. Tira lo todo. D deben hacerlo. Tu, tira tuyo. Vamos tu podes, tu podes. ¿Sabes qué? Yo lo engañé a todos. ¿Sabes por qué no se pegaron? ¿Porqué? Porque yo le agregué un poco de aceite en el paquete. ¡A Visual práctica! Así que lo engañé. Mira, aquí agregamos ya los espaguetis Mira lo rico Carlos, a nosotros nos vamos a quedar aquí terminando De cocinar esto Pero nos tenemos que ir con Raúl y Alan Que pagar la puesta Ay, Dios mío